Se ha vendido con un pico de oro, déjalo ya un poco. Sí, sí, en plan, ya está. O sea, si está claro, si está claro son mierdas, pero... Man. Pero lo digo en serio, estoy feo. No lo sé. Y me llaman mierdas, Joan, que no has trabajado en otra cosa, cabrón, que has sido influencer, que no has hecho otra cosa, estudiaste algo, me imagino, y te metiste a las redes. Algo que me parece muy mal de pico de oro y es lo que dice al final, que parece, en ese discurso final, que parece que ser calvo es mejor que tener el pelo. Y después diría los calvos, que no, es que los calvos para mí en ningún momento me lo cuestionaría de esta manera. Yo a calvo no lo pondría ni como que condiciona, os lo digo. Muy buenas y bienvenidos a Estrola Intervalencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. El vídeo de hoy, la verdad que es un 2x1, porque esto parece un táctil del WWD. Asillazo por aquí, asillazo por ahí, una mesa, un coche y un tío con una escopeta. La verdad que se ha liado, pero increíble. Y vamos a hablar de pico de oro, se enfada con Joan Pradels, y pico de oro en la guerra ya milenaria. No sé cuántos vídeos se han dedicado con las bestias del mañana. Sí, sí, o sea, aquí ha habido patolos. Tenemos gente que ahora mismo están ahí en la puerta, que no caben. Estoy yo ahí, que vamos a pasar los temas en plan como la carnicería. Conti, que venga, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti, golosón. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a hablar de pico de oro, se enfada con Joan Pradels. Y diréis, bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, en las últimas semanas, si estáis un poco informadillos y si no, pues os veis el último vídeo que subí, hablamos de que los naturales han atacado ahí a diestro y siniestro a Joan Pradels después de la competición que hizo. Y entre los naturales hay una guerra abierta entre los que dicen, pues que puedes ser natural y te puede gustar un competidor que use chucillos. Y los naturales que dicen que no, que si eres natural solo puedes ver culturismo natural, no puedes ver culturismo de otra manera. Y el buen culturismo extremo, la buena secta del señor Roberto Amorosi. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Pico de oro defendió al señor Joan Pradels, pues ya todos sabemos que han tenido sus ciertos rifirrafes históricos, se han dedicado ciertas cosillas y bueno, que Joan Pradels pues ha pasado un poco siempre del asunto. Y claro, el señor Pico de Oro se esperaba un acercamiento después de la defensa. Y pues lo que ha pasado básicamente ha sido esto. Última, voy a ser amigo de Joan. Necesito por lo menos 27 vidas para que este señor por lo menos me trague. La descripción gráfica de se ha hecho bola, me he hecho bola, le he hecho indigestión. Necesito haber ido con un Pico de Oro, déjalo ya un poco. Sí, sí, en plan, ya está. O sea, si está claro, si está claro, si está claro sus mierdas, pero... Joan... Pero lo digo en serio, no lo estoy diciendo. No, no lo estoy diciendo malas. No. No digas eso. Soy un mierdas. Yo defendiendo a Joan y que no le vale al tío, que no me traga. Se aclaró sus mierdas. Joan, 16 años en el ejército de tierra, infantería mecanizada, acorazada. Yo protegiendo la soberanía de España para que Joan pueda practicar el budurismo tranquilamente. Y me llama mierdas. De todo lo que me podías haber llamado, Joan, me llamas mierdas. Te aclaró sus mierdas. Y me llama mierdas, Joan, que no has trabajado en otra cosa, cabrón, que has sido influencer, que no has hecho otra cosa, estudiaste algo, me imagino, y te metiste a las redes. Yo subiendo la cuesta de la peseta con la mitralladora en la espalda y Joan yendo tranquilamente al colegio. Y me llama mierdas. Joan, nosotros estamos aquí, porque arriba está España, Joan. Joan, tú yendo al parque a jugar. Yo. ¡Pum! Con decoraciones. Venga, la medalla de la constancia, Joan. Aquí la tienes. Y esto se engancha aquí como si fuera un pin. Claro, como veis en el vídeo, pues es un fragmento de la mesa de Pico de Oro. Desde aquí le envío un saludo a mi amigo Pico. Como veis, no te he puesto ni el aceleradillo y esa voz de ardilla que dices, que luego Pico se me ofende. Aquí puedo acelerar a todo el mundo, no pasa nada, pero acelero un poco a Pico y ya me viene diciendo me has puesto voz de Alvin y las ardillas, cabrón, te voy a denunciar. Y entonces, pues bueno, ya te lo he puesto normal, ya te me relajas, hombre. Entonces, bueno, como veis, a ver, se lo ha tomado. Es como en toda broma hay una verdad. Pico dice que es de broma, ¿vale? Pero saca ahí los datos en plan Navy Sea, en plan marine, te pego dos tiros en el pecho. Entiendo que le ha molestado, ¿vale? Que verdad, coño. Está ahí en el stream, Joan, cabrón. Estás en el stream y le preguntan por Pico y dice, Pico es un mierda. Dice, bueno, pero es de bromas. Eres un puto mierdas, pero oye. Tío, va de broma. Hay bromas y bromas. Luego Pico, a ver, se lo ha tomado con humor. Es verdad que ha sacado el esquez, ¿no? Que si con la bandera de España ha sacado fragmentos suyos de cuando estaba en el buen ejército. Pero, joder. Se nota ahí un poco el quemazón. Es comprensible porque no es la primera vez que hay gente que me ha hablado y me ha dicho, oye, Pico, se ha pasado con Joan, tal, porque eso lo ha dicho. Es cierto que este tipo de comentarios se han repetido en el lineal del tiempo y Joan, pues, alguna vez ya ha dicho algún comentario así desagradable contra lo que es la figura de Pico de Oro. En este caso, ¿vale? Yo lo he estado viendo, es un mierdas, ¿vale? Es una expresión, tampoco tiene que ser tan negativo. Depende del contexto en el que lo utilices. Si lo ha utilizado negativamente está excesivamente mal, pero si no, a ver, pues a lo mejor lo ha hecho como una expresión porque en el momento rectifica. Y también en el mismo stream, lo que no he podido recuperar, lo que es el fragmento, el señor Joan está hablando de Pico de Oro y, pues, reconoce, pues, que es buen youtuber, que hace buena labor, tal, o sea... Claro, es que hemos sacado solo el fragmentillo. Ahí creo que es donde está el problema. ¿Está mal el comentario? Sí, a ver, la verdad que está desafortunado porque te pregunten y dices, está ahí él con la Coca-Cola, está tirado, le dice Pico de Oro y dice, es un mierdas. ¡Pum! Dos tiros en el pecho y luego el otro se me pone ahí en plan con la bandera a tope que la ametralladora que te saco y voy a tomarte el gimnasio, Joan. Le ha falto decir, ¿tú quieres sentirla en el pecho? ¿Tú quieres sentirla en el pecho? Porque yo te saco ahí el M16, te lo pongo ahí en el pecho. Que la saca para enseñarla es un parguela. Yo si la saco te pego dos tiros por mi hija. Eso le ha falto decir a Pico. Mira, está guapísimo. La verdad que espectacular. Pico, apúntatelo, coño, para la siguiente. Gente, esto son pepitas de oro. Entonces, esta polémica, creo que sin más, la verdad. Creo que es un comentario que se ha cogido aislado, que faltan también otros comentarios. Y se ha generado a Pico, lo ha utilizado para generar la coña. Hay gente que se lo ha tomado mal, que por eso lo estoy comentando. ¡No, guau, taca! Si es que si ves el fragmento del vídeo, que es de la última mesa, que ni siquiera lo saca como un principal, ¿sabes? Lo saca como, bueno, a lo primero, la entradilla. Él dice que es coña. O sea, que hace el fragmento de coña. Que sí, que es verdad que no la ha sentado bien. Que ha aprovechado, pues, para meterle cañita indirectamente en la broma. Aquí, aquí el que sepa de humor, ha aprovechado ahí en la bromita para meterle un par de hachazos a Joan. Pero creo que al margen de eso ya está. Y ahora vamos a la parte importante, que aquí sí que vienen las hostilidades. Aquí sí que vienen los bombazos. Aquí sí que Pico tiene que estar con el cargador doble, porque le van a faltar balas para disparar. Rodri Salas y mi amigo el señor Borres contra Pico de Oro. ¿Por qué? Por la calvicie. O sea... Es... Ay, Dios mío. Vamos a ponernos un poquito en situación con esta gran fiesta de la locura. Hace unos días, las bestias del mañana subieron un vídeo en el que salían por la calle preguntándole, pues, a las chicas que les parecían, como les gustaban los chicos, si calvos, con pelos, si altos, bajos, si tal, si cual, para supuestamente demostrar, ¿vale? Según ellos, para demostrar las exigencias que tenían las mujeres a la hora de buscar un hombre, que es lo que aportaban, que es lo que dejaban de aportar. Bueno, el rollo este que ahora lleva a todo el mundo, que si alfa, que si beta y... No, no, no es el lío que hay montado, la verdad. Porque es un lío, una cosa como el Fufi este. Todo el mundo tiene unos líos ahora mismo que ahora hay que saber quién es el más macho men del barrio. Antes estaban los flipados que salían en callejeros y ahora están, pues, los flipados del TikTok. Al margen de esto, el vídeo preguntan por el tema de los calvos. Y luego Pico de Oro se sintió ofendido o quiso defender al sector de los calvos o quiso sacar vídeo, ¿vale? Yo qué sé, tampoco hay que entrar mucho más, ¿sabes? Aquí aprovechas a la mínima, esto al final es un business. Ves algo para comentar y dices, coño, pues voy a meter cañita. Y le respondió. Y a esta respuesta, pues, las bestias del mañana se han ofendido que te cagas y esto ha sido lo que han respondido. Pero ahora te pones un tío mide así. ¿Y si encima es calvo? Y es que ya es que encima lo ponen aquí, lo ponen en el entrante aquí. Y si encima es calvo. Pero calvo no pasa nada. Pero calvo no pasa nada. Calvo no pasa nada. Repitan conmigo. Calvo no pasa nada. Al final en este vídeo te vas a dar cuenta de que son ellos los que le ponen mucha importancia al hecho de ser calvo y ellas es como que no pasa nada. ¿Pero has entendido el vídeo? Que no es calvo, sí. Pero, como digo, racional en este sentido no lo ha parecido. Todas las personas que han venido a decir tonterías que tenéis en contra los calvos tampoco habéis entendido el vídeo. Nosotros en el vídeo lo que queremos hacer es demostrar a las mujeres que son muy exigentes y como ellas exigen y piden muchas cosas, entre otras cosas que sean que tengan pelo esto y lo otro. Es una locura que de un vídeo que literal lo que estamos intentando es exponer la hipocresía femenina, venga aquí, odio a los calvos, o sea, ¿pero de dónde habéis sacado esto? Ya no, picodoro, vosotros, todos los que habéis venido a decir tonterías. Algo que me parece muy mal de picodoro y es lo que dice al final, que parece, en ese discurso final, que parece que ser calvo es mejor que tener pelo. Y después diría a los calvos, que no, es que los calvos para mí en ningún momento me lo cuestionaría de esta manera. Yo a calvos no lo pondría ni como que condiciona, os lo digo de corazón. Obviamente si le preguntas a niñas de 15, 14, 16, que se fijan en el niño de su clase o el de la siguiente clase, pues obviamente en esas edades quedarte calvo queda un poco raro, ¿vale? Pero si tú te vas a mujeres hechas y derechas, de verdad que yo no sé qué tipo de mujeres habéis conocido, pero yo no he encontrado nunca problemas. No, al final va a ser que yo soy tremendamente sexy. Al final todos los calvos del mundo tienen problemas, pero claro, yo soy tremendamente sexy. Que no de verdad, que no soy sexy. Bueno, un poco. Vamos a ver, ¿de dónde sacas esa afirmación? Es que tenemos un nicho, es que a las mujeres esto y tal, sigue, sigue, tenemos un nicho. Igual que las personas de 700 kilos tienen su pequeño nicho, todos tienen su pequeño nicho, pero ¿qué es lo mainstream? ¿Qué es lo que más atractivo es? ¿Qué es lo que más pilla a las mujeres? Hombres con pelo. Y lo valoran muchas. No entiendo cómo intentamos vender esa imagen de falsa positividad, de ve igual, no ve igual que seas calvo. ¿Vale? Evidentemente, no, hay que criticar, no, no, pero no ve igual, no es lo mismo, tío. Evidentemente tienes muchas más oportunidades de ligar con pelo que sin pelo. ¿Eso es algo así? O sea, me parece algo que no, no es, no podemos, aquí no vamos a entrar a debatir. A ver, aquí, no me caen mal ni las bestias del mañana, es más, con Rodri no, pero con Porre sí que habla alguna vez, con Picon me llevo bien, pero yo creo que esto la verdad que es un poco la fiesta de la locura. Principalmente el vídeo, entiendo el contexto en el que han querido hacer el vídeo de, bueno, voy preguntando por la calle y tal, bueno, como han hecho a veces Fitness Boy o como han hecho, o sea, hacía antaño, ¿no? Incluso el de Titan creo que lo ha hecho alguna vez y por la playa. ¿A ti cómo te gustan? ¿Y a ti tal? ¿Y a ti cual? Vale. Han tocado el tema de los calvos. ¿Se ha ofendido Pico? Y luego estos se han ofendido porque Pico se ha ofendido porque no ha entendido el vídeo. No, 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 no sé qué hay que comentar aquí. Me parece bastante absurda la situación, o sea, me parece muy absurda la situación. Entiendo que han hecho una respuesta de, no, no has entendido porque vos, nosotros nos estamos metiendo con los calvos, porque los calvos esto, los calvos otro, porque tienes un complejo. Creo que en este aspecto ninguno tiene la razón. O sea, creo que ninguno tiene la razón porque me parece que es exagerar y ofenderse ya a día de hoy. No se puede hablar de absolutamente nada porque te salen ofendidos de debajo de las piedras y digas lo que digas, vas a ofender a alguien. Hagas lo que hagas, vas a ofender a alguien. Tienes que tenerlo todo calculadillo. Ahora subes una historia a Instagram diciendo cualquier cosa. Has ofendido a la comunidad de pingüinos del Antártico, albinos, de, 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 yo qué sé qué. Ofendes a alguien, siempre ofendes a alguien. No creo que hiciera las bestias de mañana el vídeo de maldad. Y creo que Pico de Oro reaccionó porque también, a ver, las cosas como son, cabrones. Que uno se lo toma las bestias de mañana, ves el vídeo. No, no entiendo por qué esto. Os lleváis lanzando mierda unos a los otros un montón de tiempo. En todos los vídeos os dejáis, en casi todos o cada X tiempo, os mandáis recaditos el uno al otro y el otro al uno. Es normal, ahora no vamos a venir todos ofendidos de, oh, han dicho esto, lo estabais buscando. Y el otro también lo estaba buscando. Aquí lo estáis buscando todos porque esto no viene de nuevas. Os lleváis ahí que os estáis lanzando vuestras cosillas. Y lo que queríais es generar la buena polimiquilla. Esto serían las noticias fresquitas, bueno, fresquitas mis cojones, que estoy aquí con el aire acondicionado y así estoy sudando. Pero bueno, esto serían lo que es el noticiero informativo del señor Pico de Oro. Madre mía, o Pico, oye, en la semana siguiente vamos a tener que... No me cabe en la miniatura gente con la que estás abriendo aquí conflictos. Relájate, vale que has vuelto así, que dices que vas a volver un poquito más fuerte, pero es que estás abriendo frentes por todos los lados. Y a lo siguiente voy a tener que poner sillas para la gente que va a tener que entrar aquí al vídeo. Bueno, madre mía, me quedo ya sin espacio. Y por aquí voy cortando el vídeo. Si os ha gustado, pues hombre, pegarle un like. Y solo os avanzo que próximamente vamos a exponer un poquito más, ya que hemos hablado de Joan, de los naturales y todo esto, el tema del culturismo natural. Si queréis, pues el vídeo, y veo una cantidad de likes considerable, lo subiré. Porque ya te digo, se va a venir algo que nadie se espera. Se está hablando en estas últimas semanas de varias asociaciones, de culturismo, de las escuelas, de las sectas, de tal. Y yo creo que... No voy a avanzar, pero va a sorprender porque igual no es oro todo lo que reluce y se puede tirar bastante del cable. Así que sí, por si os gustaría el vídeo, reventarlo a likes y lo subiré. Suscribiros al canal que es completamente gratuito y la polémica siempre sigue activa aquí, en la Casa de la Polémica. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!